Amigos que tal, soy otra vez con ustedes Beto Ramírez, quiero platicarles esta vez sobre uno de los subwoofers que nos acaban de llegar, que ya son de 10 pulgadas en su línea slim, que es un bajo plano. Lo primero que les quiero platicar sobre este subwoofer que es el N1 SL10D4. Una, trae un imán de muy buena carga magnética, muy pesado. Obviamente se ve pequeño, ¿por qué? Porque lo hicieron con un contenido mucho más pesada la ferrita para que pueda tener un valor magnético alto. El cono es flat, su suspensión, tiene terminales push-pull. Este buffer nos puede ayudar muchísimo es poder trabajar en espacios muy delgados. El hecho de que sea plano no significa que sea un buffer que trabaje en una caja muy, muy pequeñita. Trabaja en una caja un poco más pequeña de lo normal, pero nos da la facultad de poder hacer una caja mucho más ancha y mucho más delgada para que pueda entrar ya sea detrás del asiento de una camioneta o en lugares muy pequeños que traen muy poquito espacio. Se puede hacer una caja muy larga, muy delgadita, que nos dé el mismo cubicaje que se necesita para que trabaje. Es muy bueno aclarar esto porque la gente piensa que al ser slim va a trabajar en una caja súper pequeña. Trabaja en una caja un poquito más pequeña de las cajas normales, pero sí lleva su espacio para poder trabajar bien. Cualquier duda o soporte técnico nos pueden escribir a la página de Genius México o en Facebook también en Genius México. Y estamos también en YouTube para que ustedes nos puedan seguir. Y muchísimas gracias. Esto es parte de los nuevos productos que han llegado 2021, su buffer plano de 10 pulgadas de Genius. Espero que sea de su agrado y cualquier duda o soporte técnico estoy para servirles. Muy buenas tardes, esto es Genius México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!